Fue breve aquella noche, fue breve pero bella, poca cosa en el tiempo, que es también poca cosa porque nadie ha sabido lo que dura una estrella, aunque todos sepamos lo que dura una rosa. Nuestro amor de una noche fue un gran amor pequeño que rodó por la sombra como un dado sin suerte pero nadie ha sabido lo que dura un ensueño aunque todos sepamos lo que dura la muerte. Una noche es eterna para el que no la olvida y el tiempo nada importa para el sueño y la flor y como nadie sabe lo que dura la vida nadie sabe tampoco lo que dura el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!